Caminando por las calles de esa gran ciudad Viendo la gente cerca de mi pasar Vienen a mi mente recuerdos del ayer Cuando sin Cristo caminaba Fui solo y triste, yo me encontraba Buscaba alerta y cada día con lo que hacía Me esclavizaba más Yo merecía morir por mi maldad Fuiste tú quien murió en mi lugar Gracias te doy, pues ya no tengo que seguir sufriendo más En esta vida yo merecía Morir por mi maldad Fuiste tú quien murió en mi lugar Gracias te doy, pues ya no tengo que seguir sufriendo más En esta vida